Como están como les va, un saludo pa' toditos Bendición y buena vibra de mi padre Jesucristo Aquí estoy pa' divertirlos, pa' que se rían un poquito Aunque yo no soy payaso, pero chisteando me aplico La cosa se está tornando, más negra que San Benito El gordo se fue lo blanco, es blanco y que está gordito El bueno se puso malo y el malo orique es estricto El rico se volvió un pobre y el pobre orique es un rico Estamos en el toma y deme, se acabó el cuento Jaimito Te queda a mí una recarga, me presta 25 Todo se volvió un negocio, porque ya nada es gratuito Vamos a ponernos serios, se acabó lo facilito Hay damas que se molestan, por eso es que hago este disco Porque quieren chuliar feo, pa' entregárselo al monito Yo se la canto de una, pa' no caer en su jueguito Lo que es bueno pa' la polla es bueno para el pollito Y si llega a incomodarse por ser así tan cruito Le digo que me perdone, que dejemos el conflicto Que lo que igual no es trampa, todo tiene un sacrificio Porque si usted necesita, pues yo también necesito Claro que si hay excepciones, de eso ya estoy segurito Y al caído se le ayuda, si nada cambio le he dicho Pero el que venga después, por habilidad y capricho Si es hombre que se me aparte, yo no ando en esos convictos Pero si a mujer le abro, todo brazo completico Y le atiendo, como venga, sin bañarle un segundito Y si ella se corta bien y no anda con laberinto Lo más seguro, empecemos así como noviecito Y si actúa de buena fe, todo caerá pa' tu sitio Porque el que anda en buen camino lo cuidan los angelitos Pero si viene con ganas de coronarlo y listo Y si es verdad que el camino se le va a poner oscurito Yo respeto a la mujer por ser mi ser favorito Pero la que se presenta con cuentos la llena de mitos Para que no ande perdida, la situación se le explico Que el jabón es pa' lavar y el cemento pa' echar piso Que en la situación que estamos, el tonto murió chiquito Para que tanto misterio, se ama vuelte y pega el brinco Yo tengo lo que usted quiera y usted lo dé mi apetito Entonces no hablemos más, vamos a pasarlo rico Tuve una novia bonita, un caramelo, un maguito Caraqueña, la muchacha, y vive en el paraíso Pero lo que no cuadraba y me tenía calladito Que le gustaba pedir, pero eso a cada ratito La buscara y la llevara, pero eso sí, rapidito Le complaciera los gustos, los besos y los caprichos Y cuando quería dinero, se lo diera en verdecito Pero se ponía muy brava, así le pedía algún besito Veía mi cara y decía, ¿qué me le pasa, amiguito? Y en esos meses por ahí, que se entregan rapidito Conmigo te equivocaste, no seas abusadorcito Luego hoy no se hace esperar, por favor, date quietico Me hizo molestar y le dije, escúcheme cariñito Esos eran los tiempos de antes de mi abuela y mi abuelito Que va a besar la muchacha, eran tres años y pico Y como siete años más para comer pastelito Si usted quiere que le ayude, pongamos todo clarito Le voy a dar lo que quiera y será mi compromiso Pero eso va a suceder si llenan los requisitos Cuando me preste la jaula para yo meter el pajarito Por ser así tan sincero, para muchos seré crítico Pero en el siglo que estamos, el mundo está muy distinto Y el que se quede dormido, se lo come los mosquitos No hay tiempo para perder, y es que lo pierdes un frito Para un grupo de mujeres, esta parte le dedico Si a usted no le gusta a un hombre, no le acepte ni un dorito Ni mucho menos por ahí, a compartir para un sitio Porque si el carajo es pila, le van a pedir el cubito Como la vaina es estrecha, opté quedarme solito Puro comiendo a la carta, bueno y clasificadito Real en mano, cuerpo en cama, no es pecado ni delito Esto sí el siguiente día, chao contigo y no te he visto Como me pregunto tanto, ¿por qué quedé solterito? La causa de ese motivo, no es por tacaño ni bicho Es que las novias que estuve por poco me dejan limpio Pedía más que un carro viejo y comía más que un perico En la primera salida, todo se desentía dulcito Pero al pasar una semana, ya no eran los mismitos Sacaban la realidad con el chungui completico Parecían un pan de Dios, pero rellena el diablito